Seamos misericordiosos Como es misericordioso el Padre El amor que Jesús nos enseña No es vengativo No paga con mal el mal Seamos misericordiosos Como es misericordioso el Padre La bondad y el amor del Señor Une a los enemigos Nos enseña a perdonar Seamos misericordiosos Como es misericordioso el Padre Nuestro amor debe ser generoso Para ser instrumentos de amor de perdón y paz Seamos misericordiosos Como es misericordioso el Padre Hay que amar como el Padre nos ama Todos por igual Esta es la invitación del Señor Seamos misericordiosos Como es misericordioso el Padre Cuán difícil se nos hace amar Si nos han ofendido Solo con Cristo Solo con Cristo lo vamos a lograr Seamos misericordiosos Como es misericordiosos Como es misericordioso el Padre Seamos misericordios Como es misericordios Seamos misericordios